Bienvenidos a un episodio más de Sin Filtro, tu podcast, mi podcast y el podcast de Naid. Miren, desde entrada les digo que va a ser un poco complicado el hecho de estar serios, por el hecho de que somos bien risueños aquí, mi amigo, bien chistosito. Alegre. Alegre. Hay un montón de gente, Alex, que no lo conoce, así que preséntese, ¿quién es, su nombre, cuántas años tiene, qué le gusta, qué no? Bueno, yo me llamo Alex Naid Guiti, tengo 23 años y bueno, me dedico al juego de fútbol. ¿Hace el intento? Hacemos el intento de jugar fútbol. Ok. Y no, mido 1.85, digo yo, para que, para si no me, como no, no, y no, me gusta mucho, bueno, el fútbol, la pintura, el dibujo, la verdad me gusta bastante y bueno, disfrutar ahorita este momento con ustedes. Ok. Y muy agradecido con Dios y con el profe, por la oportunidad. Sí, no, no, por todo lo que está pasando. Por la oportunidad. Por la oportunidad. No, Alex es un poco penoso por si alguien en algún momento siente que se cohibe, pero lo bueno es que estamos solo usted y yo y estamos conversando. No sabía que le gustaba la pintura y el dibujo. Sí, en realidad, antes de todo esto del fútbol, yo, o sea, me iba a matricular en Bellas Artes. ¿Qué? Sí, uy, no, la pintura, yo antes, digamos, usted está con ese cuaderno y el lápiz, yo no podía ver, o sea, un cuaderno y un lápiz, miraba algo y empezaba a dibujarlo. ¿En serio? A dibujarlo y a dibujarlo y si no me gustaba, o sea, intentaba otra vez hasta que lo mirara, tal vez no tan idéntico, pero que yo me sintiera satisfecho. ¿En serio? Sí, bastante. Entonces, en esto salió la oportunidad de ir a Olimpia y todo, entonces me terminé por el fútbol, sí. Se quedó con el fútbol. Exacto, e inclusive yo en un momento pensé como comprar dos cuadernos de dibujo, pintura y todo, y como en las concentraciones y viajes, uno todo el tiempo que pasa así, andar para dibujar y todo y pasar el tiempo, entonces el dibujo es algo que a mí, o sea, desde pequeño me ha apasionado. Lo he dejado por el fútbol, pero sí es algo que a mí siempre me ha gustado mucho. La verdad es que yo me lo imagino dibujando en concentraciones y qué vacilada le pegaría. Sí, sí, lo que pasa es que no es algo normal, pues cada quien, entonces sí, yo como que lo he pensado, pero también es algo que me relaja, entonces digamos antes... ¿Cuándo fue la última vez que dibujó? La última vez que dibujé, uf, no recuerdo, fue hace... No, en pandemia dibujé porque tanto tiempo que estábamos así, me acuerdo que le hice un chapulín a mi hermana, algo así. Sí, sí, entonces lo miré y todo, inclusive cuando a mis hermanos les daban un trabajo para dibujar, yo se los hacía. ¿En serio? Yo se los hacía, sí, sí, no, y yo me decían, mi hermana, hazle que ocupa un dibujo y tal, y yo se lo hacía. Y ahorita hace poco me dijo, mi hermanita, estaba haciendo una tarea y me dijo que le hiciera un dibujo y no se lo hice porque... Por eso, que camino ahí para arriba y todo, entonces no se lo pude hacer, pero sí, sí es algo que me gusta mucho el dibujo. Y quiero retomarlo, pues porque es algo que a mí, como el fútbol me apasiona, me gusta y me relaja bastante. Pucha, no sabía. Sí, sí, bastante. Un pequeño dato curioso. Sí, es algo que, sí, que no, o sea, prácticamente casi nadie lo sabe porque como que no lo demuestro, no hablaba sobre ello, pero es algo, o sea, el dibujo y el fútbol creo que van ahí. O sea, yo veo una, a mí me gusta mucho la pintura. Si a mí, yo pensaba, yo, o sea, es que el fútbol sí me ha gustado siempre, va, pero al principio yo no lo miré como una carrera o algo. Y siento que ella fue Dios, pues, ¿me entiendes? Pero yo mi sueño o algo que sí quería era como, o sea, hacer pinturas y venderlas y ser un pintor aquí en Honduras que me pidieran dibujos, cosas así. Sí, era algo que yo quería, o sea, cuando estaba en la escuela, era, era lo que yo quería, lo que yo deseaba. A mí me gustaba dibujar paisajes, todo eso, o sea, para mí eso era, era lo mejor, o sea, para estar pintando paisajes, cosas así. Pucha, qué curioso, o sea, que usted se quería dedicar a la pintura en vez del fútbol. Yo me quedé en vez del fútbol, sí. ¿Y cómo se hizo ese momento del fútbol? ¿Cuándo usted dijo, no, eso, me tengo que dedicar a esto o esta es la opción que tengo? Sí, bueno, yo empecé, el fútbol siempre me ha gustado, siempre lo he practicado, lo he jugado y todo. Entonces, cuando tengo siete años, un tío de nosotros nos inscribe a un equipo, se llamaba Recreativo. Ya no, ¿verdad? Ya no, no. Recreativo pasó a ser algo de Motagua. Algo, restauración. Restauración, ajá. Bueno, entonces, en eso, nos inscriben y todo, entonces llega mi hermano Alegre, o mi hermano mayor, Ricky, y me dice, Alex, nos inscribieron en un equipo y todo, y yo le digo, sí, está bueno, vamos a ir a entrenar y todo, bueno, nos vamos. Y entonces empezamos a practicar y todo, y yo en realidad, portero, no me gustaba. Yo, yo de portero, no, bueno, a mí me gustaba, siempre me ha gustado jugar en medio. ¿Un hombre de toque? Sí, sí, lo que pasa es que como que me gusta tener bastante contacto con el balón, pues, y me gusta algo así, la marca, ¿me entiendes? Entonces, me gustaba jugar en medio y todo. Ajá. Entonces, cuando llego a Alex, yo, como yo siempre, siempre he sido como bien tímido, callado, penoso, pues, más que todo, entonces, llegamos a entrenar y toda la cosa, entonces, llegan, estamos, nos presentan con todos los hipotes y todo, entonces, vienen y dicen, bueno, los porteros van allá con el preparador de porteros y los demás aquí conmigo, ahí queda, dice el entrenador, y yo me quedo, ¿me entiendes? Según yo, yo era jugador. Entonces, me dicen, a vos te inscribieron de portero, me dice, el entrenador, y yo, a mí, sí, me dice, ándate para allá. Y en ese momento, o sea, yo podía decir, no, yo no soy portero, se equivocaron, ¿me entiendes? Entonces, yo me quedé, dije yo, y me fui a entrenar con los porteros sin querer ser portero. Entonces, sin querer ser portero, entonces, en eso pasa y todo, iban pasando los días, yo no quería ser portero, pero yo iba a entrenar. Yo no me podía tirar ni nada y todo. Pero, ¿por qué no dijo nada? Porque no, me daba pena decir que yo no era portero. No puede ser, ajá. Sí, entonces, a veces yo decía, pucha, decía, yo no quiero ser portero, pero ahí iba a entrenar. Ok. Bueno, entonces, en eso nos inscriben y todo, entonces, como en Ligas Menores es bien, tratan de que jueguen todo, ¿va? Sí. Sí, entonces. Que sea malísimo, te van a meter los últimos días. Sí, sí, entonces, vamos a un partido, me acuerdo que a mí me toca, el primer partido que me toca jugar era contra Olimpia, en la Vega, en la pluma, en categoría plumita. Entonces, sacan al chavo del portero, cero a cero, cero a cero, contra Olimpia y todo. Me meten a mí, y yo, Dios mío, que no, que no me hagan tiros y todo así, yo, o sea, los nervios. Primer tiro, gol. Segundo tiro, gol. No puede ser. Dos a cero, me sacaron, perdimos dos a cero ese partido. No, pero no te van a terminar el partido. No, no. Entonces, yo decepcionado, y me dicen, no, no se preocupe, que aquí venimos a divertirnos. Pero yo por dentro, pucha, por mí perdimos y todo eso. No, si era, había sido culpa suya. Entonces, bueno, entonces en eso pasó el tiempo, fui agarrándole ahí al puesto, y donde me empezó a gustar, porque, digamos, yo ya miraba el fútbol como portero. Ok. Entonces, el primer mundial que yo veo, o sea, lo disfruto y lo veo y todo, ya sabiendo algo así de fútbol, es el del 2006, va. Y ahí miro a Bufón. Ay, hombre. Ahí mira a Bufón, y o sea, para mí Bufón, desde ese entonces, o sea... Jan Luigui. Jan Luigui, para mí, o sea... Es su ídolo. Sí, o sea, ese man fue como el que me, como que el que me inspiró a seguir siendo portero, pues. Ok. Entonces, yo miraba y todo, inclusive antes de cada partido yo veo un video de él. Ok. Antes de cada partido yo tengo un video ahí de él, que ese video es viejo, es de cuando, es del 2013, va. Un video así, atajada de él, de ese año. Pero, no sé, el video como que me llega a mí, pues. Ok. Entonces, siempre lo veo. Entonces, bueno, entonces en eso empezó y todo, fui creciendo. Y siempre llevaba eso del dibujo. A mí, yo jugaba, pero siempre era el dibujo. Ok. Entonces, en eso, cuando tengo 14 años, sale que vamos a hacer una prueba, Olimpia, reserva. Y llevan a tres chavos, va, de ahí, del equipo de nosotros. Uno que era el delantero, el otro chavo era contención y a mí. Entonces, me acuerdo que llegamos ese día a Los Ángeles y todo. Entonces, viene, estábamos hablando con él y estábamos hablando y le digo, yo no sé para qué nos traen aquí. Le digo yo, si ni nos van a dejar, va. Uy, yo era más pequeño. O sea, yo era bajito, pues. Bueno, entonces, en eso viene, empiezan a elegir los equipos. Habían como 12 jóvenes, B, 200 jóvenes y todo. Uy, pucha. Y solo daban 15 minutos. Y en esos 15 minutos tenía que tratar de hacer... Magia. Magia. O vencer al Cochley. Bueno, en ese entonces no estaba él. ¿Quién era? Estaba el profe Neri Membreño y Denilson Costa. Hijo de pucha. Entonces, bueno, me acuerdo yo que estábamos ahí. Estaba como, estaban los chavos que estábamos haciendo pruebas y los que ya estaban inscritos. Y me acuerdo, ahí estaba Salas, Alverell y Kevin Alvarez entrenando aparte, va. Ok. Escalante. Y ellos ya estaban en reserva. Ya estaban en reserva. Ajá. Entonces, miro yo que van eligiendo los equipos y a mí no me elegían. No me elegían. No me elegían. Yo me acuerdo que yo estaba jugando piedritas, muebles con unas piedritas ahí. Y bueno, ni me van a meter, va. Ajá. Porque igual yo no iba tanto con esa expectativa porque no era algo como que, ¿me entiendes? Que yo decía, quiero algo. Entonces, en eso viene y me eligen ya de último. Y yo preocupado porque yo no, o sea, la pelota yo no la llegaba al medio campo. Y decía yo, pucha, cuando me toca hacer un despeje, digo yo. Ni la voy a llegar, digo yo, tanta gente aquí, qué pena, qué vergüenza que daba yo, va. Y yo metido en ese rollo. Entonces, digo yo, no, mejor voy a dar pases. Y eso hacía. Salía jugando, pues. Ok. Y eso como que lo miraron los profes, pues, porque yo salía jugando, pero no tanto porque yo quería. Digamos, una, porque yo más o menos ya, o sea, yo jugaba, va. Con los pies. Con los pies. Sí, ajá. Y mi miedo era no llegarla ya, ¿me entiendes? Ok. Entonces, salía jugando. Entonces, yo salía jugando. Yo siempre le decía al central, vení, te lo voy a dar a vos y todo. Entonces, salía jugando. Y eso le gustó a los profes. Y eso le gustó a los profes. Por eso se quedó. Sí, no, espere. Ajá. Entonces, en eso eran tres días, era martes, miércoles y jueves. Bueno, es miércoles. Me hacen un tiro, el único tiro que me hicieron y la atajo con el pie, va. Con el pie. La atajo y todo. En eso, al día siguiente, regresamos. Nos toca jugar contra unos chavos que estaban haciendo pruebas. O sea, ya estaban entrenando con reserva. Estaban haciendo pruebas igual, pero ellos ya tenían seis meses de entrenar con reserva. Ah, ok. Entonces, era buen equipo y todo. Y entonces, me acuerdo que ese día cometen un penal, lo atajo, pegan el poste. Ajá. Y de rebote me lo echan, va. Hijo de pucha. Y yo, pucha, digo, esa era mi chance de verme bien y todo. Bueno, entonces, en eso paso ese día y todo. Ya el tercer día, el jueves, empieza y todo. Ya el jueves me toca jugar el primer colectivo. Entonces, me ponen ya de primero y todo. Mire, usted, hasta yo sigo sorprendido. Entonces, a veces yo me pongo a pensar, ese día, cómo lo sacaba todo. Le pegaban, volaba la taja. O sea, volaba. La araña barrio ese día. Increíble. Y hasta yo decía, vos decía yo, qué otro rollo decía yo. Qué onda. Soy yo de verdad. Y todo. Entonces, en eso, en pleno, estábamos jugando. Se me acerca el profe Nerling y me dice, ¿cómo te llamas? Alex, le digo, ¿cuántos años tienes? 14, le digo. Ah, ok, me dice y todo. ¿Cuánto medía más o menos para ese entonces? Medía, más o menos, medía 1.60 por ahí. Pucha, era pequeño. Uy, era pequeñito. Era pequeño. Era pequeño. Entonces, viene y me dice, ah, ok. Bueno, entonces, en eso termina ese día y todo. Entonces, viene el profe y empieza a decir, no, gracias a todos porque vinieron y todo. Pero el único que, o sea, yo ni prestando atención a todo lo que están. Yo estoy hablando con los chavos, con mis compañeros. Y entonces, el único que se presenta a entrenar mañana con reservas es Halleck, dice. Y yo, y yo así. Pero seguían los 200. Y estaban los 200, chavos. No, hombre. Y yo, el corazón a mí me acelera. Es Halleck y me señala así, vos venís mañana a las 7. A las 7 entrenamos mañana, me dice. Y yo, y todo el mundo me queda viendo. Y yo, como que, yo y toda la onda. Y yo no me la creía. Y yo lo que pienso, yo lo que, porque ahí estaba estudiando, estaba en la tarde. Y lo que pienso yo, y digo, pucha, me va a tocar levantarme temprano. Ese era el problema. Sí, entonces, siento que cuando ya estoy ahí, bueno, entonces, estuve ahí en reservas y todo. Y siento como que ahí fue como que ya, porque sí estaba estudiando, estaba en carrera y todo. Y cuando terminara carrera, me iba a pasar a Bellas Artes. Yo ya tenía todo listo para pasarme. O sea, yo terminaba tercero y me iba a Bellas Artes. Ya estaba todo planeado ya, mi mamá y todo. Y entonces ya, cuando ya estaba ahí en Olimpia, en reservas, dije yo, no, me voy a meter al rollo del fútbol. Y ahí fue donde empecé ya, me dediqué prácticamente al fútbol. ¿Pero terminó sus estudios de colegio? Sí, 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 los terminé. ¿De quién se era? Ciencias y letras. ¿Bachiller? Sí, bachiller. ¿Listo para Bellas Artes? Sí, yo iba listo. O sea, yo estaba emocionado porque iba para Bellas Artes. Y digo yo, oye, voy a aprender técnicas de dibujo, voy a aprender, o sea, perfeccionar, o sea, y hacer, para tratar de hacer los mejores cuadros. Y yo, emocionado, yo me imaginaba como en museos o presentaciones, cosas así. ¡Hambre a barrios! Entonces, pero ya estando así, ya en el fútbol y todo, fue donde ya fui dejando así de lado el dibujo, la verdad. Pero sí es algo que sí, que me gusta, me gusta. ¿Cuánto tiempo estuvo en reserva? ¿Desde los 14? Desde los 14, estuve en reserva a los 14 años. Y el primer contrato que firmó, digamos así, para jugar y todo, a los 16 años. ¿A los 16? A los 16 años, sí. Estuve dos años solo entrenando. ¿De Grolli? De Grolli, sí. ¿Pero no lo metían a jugar? ¿Nunca jugó? No, no, solo entrenaba y en eso me inscriben en reservas y todo. Y yo estaba alegre y yo por mí, yo deseaba no jugar. Con tal andar en los partidos, pues. Pero no quería jugar, no, porque, o sea, por el miedo a jugar, pues, en los nervios. Entonces, en eso, por eso la vez pasada estaba viendo yo ahorita que me tocó entrar contra México, que salió ahí una publicación que decía que me tocó entrar porque Donnie se lesionó cuando debuté. Después contra Montiel que se lesionó Edric. Y así, ahorita con la selección. Porque se lesionó Uva. Que se lesionó Uva. Y también Menjiba. Ajá. Los dos. Y en reserva me tocó debutar porque se lesiona el portero titular de reserva. No, hombre. En ese entonces. O sea, que todas sus debuts han sido. Me ha tocado detrás, pues. Porque el compañero ya no podía. Porque el compañero ya no podía. Entonces, me acuerdo yo que Dani se llama él, Daniel Rojas. Estamos jugando contra Maratón ahí en el San Pedro. Ajá. Y bravo esos partidos. Bravo, bravo, bravo. De reserva son los partidos más bravos que... ¿Los de Maratón en San Pedro? Con los de Maratón, sí, en San Pedro y aquí en Tegucigalpa. Bravo, buenos partidos para que... ¿Tiene buena reserva Maratón? Sí, la verdad que tuvo... Bueno, y nos tocó pelear dos finales contra ellos en ese entonces porque eran... Tenían buen equipo para que... Pucha. Bueno, entonces en eso me acuerdo que Dani tuvo, no sé si un choque o algo y se mareó. No, hombre. Y yo decía, Dios mío, que Dani... Que Dani no... Ve que Dani se recupere, padre. Que no, que no se salga y todo. Ajá. Y en eso veo yo que Dani en el medio... Cuando termina el primer tiempo, el profe está dando la charla y cae así. No puedo, dice. Dios mío, dije yo. Me toca entrar. Andrea Barrios al ataque. Entro y todo y ya... Con nervios y todo. Ya en el partido bien, gracias a Dios quedamos uno a uno. Ok. Uno a uno y todo. Pero estábamos peleando en primer lugar y ahí prácticamente... Ya era la segunda vuelta y todo. Y prácticamente... Faltaban creo que ya solo como tres jornadas. Prácticamente ahí aseguramos el primer lugar. Ah, ok. Entonces, dos... Y yo alegre porque debuté y todo. ¿Y ese debut? ¿Ese fue en reserva? Ese fue en reserva. ¿Y el debut en primera se lesiona a Donis? Se lesiona a Donis. ¿Pero en el calentamiento? No. ¿Durante la semana se lesionaba? Durante... Ya andaba con molestias. Ajá. Pero... Digamos, uno puede andar con molestias, pero uno no es como que regala, ¿me entiendes? Yo ando con molestias y yo juego. Ok. Pero como que no... La rodilla la resintió, pues. Ok. Entonces, en el almuerzo viene... Antes del partido, justo. Antes del partido. ¿Contra quién era? Contra Platense. Ajá. En Cortés. Viene y me dice Patón en el desayuno. Alístese que juega, me dice Patón. No, él ya sabía. Entonces, me dice... Y yo bajo con Benguche porque era la primera vez que yo andaba en lista. Hijo de... Era la primera vez. Era la primera vez que yo andaba. ¿Y quién era el segundo portero? Edric era el segundo portero. ¿Y qué le pasa a Edric? Pero Edric... No sé si usted se acuerda que hubo un partido contra Maratón que lo expulsaron. Ajá. Ahí... Aquí en el... En el Nacional. En el Nacional. Que se peleó con alguien. Ajá. Donis no jugó ese partido. Entonces... Y estaba Gerson Argueta. Ajá. Gerson Argueta, que era el tercero y yo era el cuarto. ¿Y Gerson? Y lo que pasa es que van a jugar un partido amistoso y Gerson como que tuvo ahí una falla. No sé, algo así. Y... Entonces... No lo quisieron llevar. El profe decidió llevarme a mí en el segundo. Ay, qué lindo. Y yo emocionado. Era mi primer partido con Olimpia. O sea, andar en la banca. Convocado. Ni a jugar, le había dicho. Y ni que era Dios. Yo andaba... Yo me sentía realizado, campeón. ¿Me entiendes? Desde el momento que veo mi nombre en la lista. Y yo... El 36 era. El 36, sí. Y yo digo, Dios mío y todo. Voy a estar en un partido con Olimpia. Y yo no me la creía. Ajá. Bueno, entonces, en eso le digo yo a Venguche. Venguche, me voy a ir con vos. Porque yo no sé cómo es la cosa aquí. Entonces, yo me voy con vos porque vos ya sabes los horarios, cómo hay que llegar y todo. Entonces, en ese... Viene Patón y me dijo a mí en el ascensor de ahí del hotel. Me dijo, hoy juega usted. Y me dice, no, le digo, ya se está bromeando así, le digo. Bueno, entonces, en el almuerzo miramos un video y todo. Y yo escucho que Donnie dice, para que le den confianza. Escucho yo, va a terminar el video y Donnie está hablando con el entrenador para que le den confianza. Le dice, el profe Manolo, con Manolo, que se llaman. Ah, él estaba enseñando. Él estaba, sí. Entonces, viene... Pero yo pienso... O sea, yo escucho eso, pero jugaba Casildo ese partido. Ah, ok. Y jugaba... O sea, Casildo ya había jugado. Pero era nuevo todavía, ¿verdad? Sí, o sea, él ya había jugado y todo, pero tenía tiempo de no jugar y iba a volver a jugar de inicio, ¿me entiendes? Ah, ok. Entonces, digo yo, ah, debe ser por Papuchi, ¿verdad? ¿Por qué le decimos Papuchi? Papuchi. Entonces, viene y estoy hablando con el preparador de porteros aquí. Y estamos hablando y me dice, pucha, Barrio, me dice que, ¿cómo te sentís andar aquí? Y yo le digo, no, profe, la verdad que es muy alegre y todo. Estoy hablando con él así, en ojos de 60 Donnie aquí al lado. Ajá. Y me dice, ¿estás preparado? Me dice. No, mi. Y yo, ¿para qué le digo yo así, va? Para jugar. Uy, no le digo yo, no, no, no le digo yo. Y yo veo que está, yo siento que está bromeando, va. Ajá. Entonces, no, me dice que yo tengo molestias y todo, hasta la hora del partido, van a decidir si juego o no, ni quiera Dios. ¿Para qué? Para que, mire, no le miento, vamos a almorzar. Ajá. Agarré así de arroz, un puchito de arroz. Agarré un pedacito de carne. No me acuerdo que eran como, y fideos, va. Ajá. Pasta, un poquito. Y yo para la, yo a la comida le entro, campeón. No, usted come, come toro, come toro. Y a veces me ven así los compañeros y me dicen, ¿qué te pasa? Que estás enfermo. Como, no, es que no tengo hambre, digo, pero ya eran los nervios, ya. Me recuerdo que me regreso, terminamos de cenar y, ¿ves, cenar? De almorzar. Y estábamos en San Pedro, el partido era a las cuatro en Cortés. Ah, viajan para Cortés. Entonces, sí, se viaja para Cortés. Ok. Entonces, viajamos para Cortés a las dos, a las dos, se llega faltando para las tres, ahí va a Cortés y todo, y se sale a calentar y todo. Ok. El partido a las cuatro. Recuerdo yo que subimos del almuerzo como a las dos y media a orar. No, hombre. Orando yo. Orando, orando. ¿Ahí era cristiano? Sí, sí, sí. No, yo, sí, yo gracias a Dios, o sea, la iglesia empecé a ir como desde los 12, 13 años. Ok. Sí, desde ahí entonces como que siempre he tenido ese... O sea, usted siempre creía en Dios, siempre tenías acercamiento con Dios. Siempre, siempre, siempre. Y donde siento que creció más y todo eso fue que me invitaron a un retiro, a una iglesia. Y me dieron palabras y me dijeron que yo iba a ser la luz de la casa y que Dios tenía muchas cosas para mí y todo. Y ahí fue donde yo, y que tenía que seguir los caminos de Dios y todo. Entonces ahí fue como que, ahí fue donde yo, donde creció más eso, pues, o sea, mi creencia en Dios, mi fe, o sea, ahí fue donde creció y todo. Entonces, eh, me fui a orar y yo, Dios mío, si es tu, si es tu voluntad, ayúdame a hacer las cosas bien y todo y todo. Y me, y descargué dos videos de Ter Stegen. Ya tenía el video de Buffon. De Buffon, pero no era suficiente. Pero, eh, en ese entonces estaba Ter Stegen, que el Barça y todo. Y es un portero que a mí me gusta. Entonces, lo, descargué dos videos de diez minutos. Entonces digo yo, de aquí que íbamos a Cortes, veo el de Buffon, el de Ter Stegen, los dos de Ter Stegen. Llegamos en el Camerino, veo la última, la última vez el de Buffon. Y todo, ya tenía todo vacío, ya, ya todo. Entonces, eso le digo a mi mami, mami, creo que voy jugando y todo. Y de ahí le dejé, porque yo tengo algo que, digamos, si a mí me toca jugar a las cuatro, doce, una era del mediodía, desactivo los datos. Ah. Sí, no me gusta ver nada, pues, porque siento yo que a veces uno puede ver algo, o le cae algo a uno que lo puede sacar, ¿me entiendes? Ok. Parte de tu concentración, aparte de ese momento donde te enfocas. Sí, o sea, yo, o sea, igual uno ya está enfocado en el partido. Ajá. Desde antes. Ok. Pero ya cuando, ahora, ya, o sea, ya cuando el partido está próximo, sí, ya trato de que, o sea, ya, ya, solo estoy pensando en el partido, pues. No dejo que, digamos, mensajes, o ver algo, meterme a las redes, nada, no, o sea, no, o sea, y mami, bueno, y mami ya sabe, digamos, yo cuando le digo a mami, mami, ya voy para el estadio, le digo, mami, ya, ya voy a dejar de usar el celular, y mami, no, ya, está bien, bendiciones, suerte y todo, y ya. Ya estuvo. Y me, me, o sea, dejo todo y ocupo el celular solo para, para ver videos o estar escuchando música, algo ahí. O hay, hay, hay jugadores que antes de, que no hacen eso, o sea, o la mayoría lo hacen, o no. No, no, eh, no, hay mucho que, no. Hay gente que antes estén viendo un WhatsApp, antes del partido. Están mandando un WhatsApp, sí, y normal, pero yo siento que, o sea, mi forma puede de concentrarme, porque siento, es que lo que pasa es que yo soy como muy, siento muchas las cosas, pues, entonces yo evito que si llega algo o veo algo, no me afecte, pues, porque me puede sacar, pues, entonces yo trato de aislarme de todo, porque igual no me voy, o sea, un día antes no me voy a aislar de todo y que, y estar solo pensando en el partido, porque pucha, sería ya es muy extremo. Demasiado. Pero sí, ahora unas tres, cuatro horas, cinco horas antes del partido, ya, sí, ya. Pucha, es bastante. Sí. Hizo cinco horas. Y trato, y trato solo de estar pensando en el partido, me pongo a ver videos del equipo contra el que vamos a jugar, jugadas de así y todo. Lo bueno es que siempre nos pasan material así, los delanteros, cosas así. Después de un pequeño corte, volvemos, en el caso de, de este momento donde está rodeado de gente y, digamos, hay una afición que, que hace mucho ruido, que apoya mucho, que se mete mucho en el partido, ¿cómo, cómo hace? O sea, es algo que siempre me he preguntado, porque, digamos, estoy en un clásico, por ejemplo, un Olimpia Motagua, y es partido de, y Motagua es casa, y yo soy visita, el Motagua tiene acceso, la mayoría de aficionados tienen que ser motagüenses, ajá, y entra a la barra el Motagua, ¿verdad? Y todo. En ese momento, ¿cómo cae ese ruido? O, o, o siempre hace que se escuche, o si escucha ciertos comentarios, porque a veces me imagino que más de algún insulto de escuchar. Sí, sí. Un ahí, digo, es tanta, no sé qué, pero ¿cómo hace? ¿Cómo lo mantiene? ¿Ya es X o sí se afecta? No, ya en el partido, como uno está concentrado en el juego, sí se escucha, se escucha, pero no es como que, perdón, presta atención o algo, pues vaya, digamos, en mi caso, el partido, vaya, digamos, a mí ahorita me tocó jugar, entrar contra México, y estaba lleno, y, o sea, habían 70 mil personas. Dios mío, y solo 5 mil eran hondureños o algo así, ¿verdad? Ajá, y, digamos, en los Panamericanos me tocó igual, no había ese tema de la pandemia, jugamos contra Perú, y el estadio estaba prácticamente lleno. ¿De peruanos? De peruanos, igual en las finales, el estadio estaba también lleno, porque es una final, y la gente va a ver, contra México, el estadio no estaba al tope, pero había bastante gente. Ok. Pero el partido, que, o sea, si yo no vuelvo a estar en un ambiente así, mejor que ese. ¿Cuál fue? El clásico. El que me tocó, el primero que me tocó jugar aquí. Ajá. O sea. ¿Cero a cero quedó? Sí, ese, o sea, ese partido, o sea, es lo mejor. No hay palabras. No, no, no lo puedo explicar, porque es la mejor. ¿Era visita? ¿O era casa? No, Olimpia era casa. No, Olimpia estaba casa. Sí, ahí estaba lleno de Olimpia. Pero también entró el arreo. O sea, estaban las dos aficiones, las dos barras, pues, y las aficiones, sí, había minoría en Ottawa, porque Olimpia era local, pero estaban las dos barras. Ok. Entonces, recuerdo yo que salgo a calentar y todo. Cuando salgo a calentar, como el camerino está en el sector norte. Ajá. Y entonces, en pie, salgo y todo el mundo asilbando y, qué negro, y huevete, y todo. Y yo, no, tranquilo, eso no me va a afectar. Y cuando salgo yo digo, no se va a llenar el estadio hoy, digo yo. No, hombre. Digo yo, vale más, digo yo, porque sí está muy lleno. No, hombre. Entonces, en eso regresamos de calentar y todo, me estoy alistando y todo. Y, o sea, está el camerino y arriba, en la gradería, está el arreo. Sí. Y se escuchaba, sale el ciclo. Y todo, digo yo. Bueno, entonces, en eso, en pie, cuando salimos y veo el estadio, yo, el estadio prácticamente ya estaba lleno. No, sí, 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 yo me acuerdo de ese partido. Dios mío, dije yo. Entonces. Recuerdo una narración de Narrala, de un tiro de lado izquierdo. A ver, ¿quién lo pegó? Un tiro de esquina, sí, la cara de niño que dice. Sí, a mí me, sí, me lo mandaba. Y después otro tiro que le hicieron por arriba. Y cómo fue que dijo Narrala, se va la pelota, dice, tranquilo, güey, tío. Sí, entonces, o sea, no hay mejor sensación. O sea, celebran todo. Hace una barrida, la gente lo celebra. Hacen un tiro que, o sea, el balón pasa largo y el, uuuh, y el tiro va largo. Entonces, eso sí se siente, pues, o sea, está escuchando un lado una barra, el otro está la otra. Pura energía, o sea, eso es que te recarga. Y eso como que, sí, ¿para qué? Entonces, yo como, o sea, ese partido ha sido, o sea, ha sido el mejor partido. Hasta el momento, en ambiente y todo, ha sido el partido que más, o sea, hasta aquí yo no vuelva a estar en un ambiente similar o mejor que ese, no, no, o sea, no sé si lo puedo, o sea, que lo deje de pensar ese partido, pues. De todos sus debuts, de todos sus debuts, ¿cuál ha sido el que más nervioso se ha puesto? ¿Con la H, con la 23 también, porque tuvo que dotar con la 23, con Olimpia, o hasta ese de reservas? ¿Cuál fue el que más nervioso se puso? El más nervioso. Ajá. Aunque con la H fue momentáneo, ¿verdad? Fue como que, ni modo, mentete ahorita. Entro, sí. Ajá. No, la verdad que el más, el debut más nervioso que he tenido fue con Olimpia contra Montreal. Ah, ya. En la Conca Champions. En la Conca Champions. Ese sí, o sea, estaba, pero, o sea, uno, está, sentí el cuerpo pesado, pues. Sentí el cuerpo pesado, unos nervios increíbles y... Le metieron un golazo, me acuerdo. Sí, me acuerdo yo que estoy ahí, estoy en la banca, le digo a Chirino, y Edric andaba con molestia allá, entonces yo le dije a Edric, Edric, mire, le digo yo, dígale a Leberón que haga los despejes, no los haga usted, para que no se golpee, le digo yo. A modo de que no entrar, pues, ¿me entiendes? No, usted no entra. Yo, sí, le digo yo, Edric, no vaya a hacer ni un despeje, o salga jugando, dígale a Leberón que despeje, le digo, sí, campeón, me hizo y todo. Entonces, en eso, la primera, sale jugando, y digo yo, qué bueno, digo. La segunda hace el despeje, y cuando hace el despeje, se tira al suelo. No. Para adentro. Pero esos fueron como 10 minutos, 16 minutos. Solo iban 10 minutos, sí, entre como el minuto 15, porque como él lo atendieron y todo. Y como quiso volver, ¿verdad? Y no, no podía, no podía, entonces, Dios mío. Cuando entra, cuando lo llama, ¿quién fue Troglio? Sí, el profe. ¿Qué, qué, qué le dice? No, que tranquilo, que tenía la confianza de todo, del cuerpo técnico, los jugadores, y que normal, pues, o sea, que disfrutara. ¿Y los nervios adentro? Uy, ni quiera, Dios, me acuerdo yo que el árbitro me estaba, estaba hablando conmigo, y yo ni recuerdo lo que me dijo el árbitro. Los compañeros me acercaron, me mandaron una foto así, que salían todos. Como, hablando conmigo. Si usted me pregunta, ¿qué me dijeron? No recuerdo, ¿qué me dijeron? Pero quedaron en empate. No, ganaron en empate. Ganamos 2 a 1, 2 a 1. Uy, golazo de Ben Guché, me acuerdo. Sí, y el otro creo que fue de Ben. Ah, ajá, de Jerry. Sí, sí, de Ben. ¡Jerry! Jerry, entonces... Ese es el día que más... Ese es el día, sí. O sea, con la selección sentí nervios. ¿Qué dudo? Hace poco. Hace poco, pero cuando entré a la cancha, sentí una alegría inmensa. Ay, qué bonito. Y no es que tenga aquella cantidad de partidos, ¿va? Pero ya he jugado, ¿me entiendes? O sea, con la selección y todo, ya he jugado... O sea, he tenido... He jugado más participación con la selección. Sí. Pero, o sea, sentía nervios. Antes de entrar, sentía nervios. ¿Para qué? Porque, o sea, el estadio y todo. Pero cuando iba entrando, sentí una alegría. Dije yo, Dios mío, o sea... No lo podía creer, pues. Y entonces, en eso, dije yo... Cuando entré, dije yo, no, disfrutarlo. Nada, cero de nervios. Disfrutar este momento. Inclusive, en ningún momento asimilé que estaba ahí, pues. O sea, terminó el partido. O sea, nunca volteé a ver el estadio, a ver así. Cuando estaba afuera, en la banca, sí volteaba a ver y decía, qué bonito, o sea, increíble la cantidad de gente. Es el mejor estadio de toda Latinoamérica. Ajá. Entonces, ya estando adentro, o sea, ni volteaba a ver las graderías, ni nada, pues. Estaba metido en el partido. Trataba de disfrutar del partido. Y al día siguiente, nos tocaba viajar a Atlanta. Ve, nos tocaba... Jugamos contra México. Nos regresábamos ya. Nos regresaban. Entonces, regresábamos de Atlanta. Teníamos que estar a... Teníamos que desayunar a las seis, faltando quince para las seis. Ajá. Porque a las seis y quince teníamos que irnos para el aeropuerto, hacer check-in y todo eso, porque el vuelo creo que era a las nueve. Entonces, había que estar temprano. Entonces, me acuerdo que yo me levanto, tipo cinco y media. Y cuando yo me levanto, o sea, me despierto y digo, soñé que jugué ayer. No se acordaba, no me acordaba, no la creía. No me acordaba, no la creía. Digo yo, soñé que debuté ayer. Digo yo, qué loco. Digo yo, voy a ver. Y en eso me meto el celular. Digo yo, sí jugué, dije yo. Sí jugué. No me la creía, pues. O sea, hasta que miré el celular y todo, y empecé a ver todo. Y digo yo, y si entré, dije yo. Porque, pues lo mismo, o sea, yo salí del partido. Ajá. Yo llegué al hotel y yo quedaba como, yo estaba, estaba, pero no estaba, pues. A ver. O sea, no entraba en razón hasta el día siguiente. Ya en el aeropuerto y todo, digo yo, y vos entré ayer. Y toda la cosa. ¿Y por qué no lo pelonearon? Fíjense que me dijeron en el aeropuerto. ¿Ven el camerino que me iban a pelonear y todo? Y, o sea, y yo tengo que, me cortan el pelo o me lo cortan. O sea, ¿cómo que si le ponen Maynor enfrente? No, uy, ni quiera Dios. Entonces viene y Maynor me dijo, no, ya lo vamos a cortar y todo. Entonces en eso yo me fui para mi habitación. Sí, sos loco. Yo estuve en mi habitación y todo. Pero cuando Maynor me hizo así, yo le dije, Maynor, pucha, es que no quiero el pelón allá. Le digo, que eran los olímpicos, va, porque, pucha. No, pero le crece. No, hombre, pucha, pero iba a andar bajito y no, es que andara así, no. Tiene que andar sexy. Tengo que andar, que me note pelito ahí, metiante, va. Entonces, no sé si fue que se les olvidó o que me tuvieron compasión. Pero no es que me la he librado, va, porque que tal y en un accidente con convocatoria me lo cortan ahí. Entonces, a ver, digo, yo ahorita me la libré y no, porque estoy, o sea, tranquilo porque no voy a ir pelón, va. Y ya para cerrar, me inspira, solo me encantaría saber dos cosas. Uno, ¿qué simboliza su familia para usted? Y dos, ¿cuál es su sueño más loco? ¿Llegar a dónde? ¿O conquistar algo? ¿O fundar algo? No sé, me llama mucho la atención eso. Para alguien de 23 años que está cumpliendo sus sueños, que para muchos es suerte, pero para nosotros sabemos que es Dios siendo Dios. Dios siendo Dios. Eso, primero, ¿qué simboliza su familia para Alex? La verdad que para mí mi familia es mi inspiración, mi ganas de salir adelante. Cada vez que voy a jugar, trato de representarlos lo mejor que pueda. Hablo, pienso de ellos antes de cada partido, hablo con ellos antes de cada partido. Entonces, el esfuerzo que ha hecho mi mami por nosotros y mi sueño es poder un día verlos a ellos, bueno, a mi mami tranquilo, a mis hermanos, a Naira terminando sus estudios, bueno, a todos mis hermanos, y yo estando ahí con ellos. Y poder ser de ayuda para ellos, o sea, desde ese momento, hubo un tiempo que, no que renegué, pero sí me preguntaba, o yo decía, ¿por qué me tocó, o sea, tan joven tener la responsabilidad de toda mi familia prácticamente? Ajá. Pero, o sea, Dios le habla a uno, pues, y yo le doy gracias, bueno, doy gracias que he crecido siempre en la iglesia y todo, entonces, como Dios para mí, o sea, me habla, o sea, yo ahorro y todo, he estado así, y una vez Dios me dio, me recordó esa palabra que me dijeron que iba a ser la luz de mi casa. Ok. Entonces, yo lo asimilo, o sea, lo asimilo, lo tengo, y a raíz de eso, las bendiciones que Dios me ha dado. Ok. Entonces, para mí, mi familia es todo, y yo voy a seguir dándolo todo para ellos, por ellos, por mi mamá, mis hermanos, que estén bien siempre en todos los aspectos, y mi sueño más loco es poder jugar en el Liverpool. O sea, si yo llevo a jugar en el Liverpool, pongo a Boca también, pero Liverpool, o sea, Boca-Liverpool. Ok. Pero, si llegara a Liverpool, o sea, no, hombre, nos vamos, hasta ahí vamos. No, no, ya, 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 entonces, ese es mi sueño más loco, poder llegar algún día. A jugar en el Liverpool. Estar en el Liverpool, primeramente Dios sería. Fenomenal. No. No. O sea, Boca, pero mi sueño más loco es Liverpool, sí. No, pues yo, mi sueño es ir a la bombonera, ya me imagino jugar. Sí, no, yo a veces, antes de dormirme, estoy así, y como viendo a traer un balón o en la portería, y la doce atrás, cantando. Uy, hombre, uy, hombre, ¿oí? Entonces, eso, la verdad, también, siempre le pido a Dios que me ayude a salir adelante y poner una fundación para la gente, o sea, sí, la gente de escasos recursos o niños que andan en la calle, poder tener como un, como se le dice, casa hogar, o sea, una fundación a aliarme con una escuela o algo que ellos puedan estudiar ahí en esa escuela. Qué bonito. Y todo, igual que puedan asistir a la iglesia y todo, que les inculquen eso desde pequeños. Entonces, es algo que yo quiero superarme y, primeramente, Dios, es algo que siempre he querido, la verdad, tener eso como una casa hogar y tener gente, poder aliarme con muchas empresas para, como para ofrecer trabajos, escuelas que niños puedan estudiar y eso son las cosas que yo quiero lograr en mi vida. Qué bonito, qué bonito. Eso lo oí con su mamá, ¿verdad? ¿Su papá? Sí, no, yo oí con mi mamá, con mis hermanos. Mi papá se fue para Estados Unidos cuando estaba pequeño. Sí, he mantenido, mantengo así contacto con él y todo, pero con la que me he criado ha sido con mi mamá. Sí, con mi mamá y mi mamá, hermano. Qué bonito. Y sé que lo va a lograr. Sí. Yo usted lo veo y, bueno, aparte de ser mi amigo, es una persona que admiro mucho por el hecho de que sé que ha padecido, ha sufrido varias situaciones en su vida personal y que no muchos la saben y que probablemente nunca la va a saber porque usted lo reprime y se lo guarda, pero sí sé y estoy 100% seguro de que lo voy a ver cumplir sus sueños y va a estar también aquí en el podcast diciendo, hey, ¿se acuerdan de la fundación? Sí, ya la hice. Aquí les traigo la camisa de Lieberman, con la que debuté. Y no, muy agradecido por estar acá, gracias por venir y dar de su tiempo y abrirnos su corazón y sobre todo esos pequeños momentos que la gente no sabe y poder inspirar a muchos jóvenes que tal vez lo están escuchando de que sí se puede. Para la gente suerte, que haya debutado en todos lados, pura suerte de ese negrito, pero atrás está todo el trabajo que hace, todos los entrenos que hace y para estar ahí tuvo que haber pagado un precio. Sí. Para hacer la opción de que va a entrar, tuvo que haber pagado un precio y también la gracia de Dios que es lo más importante. Así que gracias por estar aquí y sin más que decir, nada, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. .